Hola, mi nombre es Lauren y tengo 13 años. Vivo con mi mamá y mi papá. Me gusta mucho actuar, estoy tomando clases de actuación y he participado en un videoclip y en una estrategia trasmedia haciendo podcast. También me encanta ver televisión. Me gusta ver suspenso, comedia o historias de amor. A veces veo televisión sola, pero siempre le consulto a mis padres lo que quiero ver. Y acordamos entre todos si está bien que los vea. Ellos saben que es mejor guiar que prohibir. Porque ahora hay mucha desinformación o presentan cosas que uno no entiende. Entonces es chévere tener la opinión de alguien que sabes que te va a aconsejar bien. Si quieres saber más sobre buenas prácticas de acompañamiento parental, te recomiendo que busques el manual para padres y cuidadores viviendo juntos que está en la página web de la CRC.